Atención San Ramón, usted ya puede cantar en el Campeonato Nacional de Karaoke, atención amigos de San Ramón, todos ustedes ya pueden cantar en el Campeonato Nacional de Karaoke 2016 en la sede de Occidente Bar Restaurante Mi Rancho en Los Ángeles de San Ramón. Sí, este viernes 3 de junio usted puede clasificar y estar en la semifinal del 1 de julio que posee premios de una pantalla de 32 pulgadas. Además, 5 clasifican a la final del Campeonato Nacional de Karaoke en Casino Fiesta a la Juela 20 de septiembre. Premios, primer lugar, 300 dólares. Más pista profesional del tema ganador y la producción de un video profesional del tema ganador. Segundo lugar, 200 dólares y tercer lugar, 100 dólares. Los esperamos este viernes 3 de junio. Ven a disfrutar con el gordo regalón de 107.1 FM. ¡San Ramón, ocupa tu voz!